Llegó el día ¡Salud! Te amo por cada uno de esos pequeños detalles que tú siempre has sabido dar Todos los que están aquí me conocen y saben lo mucho que suelo hablar Por tanto, decidí esta vez no hablar Así que, adelante Sé que nadie creería que tan lejos lo encontraría Ni siquiera yo pensaba que podría encontrar Mi media mitad, mi amor de verdad, mi amor real Dos miradas se cruzaron Dos caminos destinados a unirse para siempre y sin dudarlo Y junto a Dios formamos esta relación Él en el centro de los dos Y su palabra desde entonces nos guió Yo quiero ser Quien despierte a tu lado en la cama Y prepara el desayuno en las mañanas Quiero ambientar la casa Y esperar con un beso tu llegada Yo quiero ser Yo quiero ser Con quien compartas tu almohada Con quien compartas tu alma Y las tareas de la casa Y las tareas de la casa Yo quiero ser A quien ames demasiado Quien siempre había soñado Que envejezca a tu lado Tantas cosas que tuvieron que pasar Para ese día podernos encontrar Salir del país En avión viajar Y al mismo lugar Llegar a trabajar Muy cerca a vivir Juntos cocinar No es coincidencia Así lo escribió Jehová Yo quiero ser La princesa de un gran cuento de hadas Y que tú seas el príncipe del cuento Y aunque sea diferente Sé que ya es evidente Que seremos muy felices Para siempre Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Te vuelvo a vivir Te voy a dar Mi amor sin medir Quiero vivir La vida junto a ti Mi amor sin medir